...de los migrantes en Estados Unidos y a los deportados como un botín electoral del que solo se habla en tiempos de elecciones. Esto lo dijo la ex candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, en la conferencia que impartió en el marco de Tijuana Innovadora. La política panista, quien ha ocupado distintos cargos en la función pública, mencionó que lo que hace falta para que los políticos mejoren las condiciones de vida de los migrantes es que se acerquen con ellos y conozcan su realidad. Lo voy a hacer abiertamente. Muchísimos políticos van a Estados Unidos, pero no conocen a la comunidad. Nunca han ido a sus negocios, ni sus restaurantes, ni sus casas, y tampoco los han escuchado. ¿Qué necesita, lo digo, haber ponente a la clase política, conocer a los mexicanos en Estados Unidos, escucharlos, no verlos como un espacio solamente en lo electoral, sino aprender de ellos?